Desde el año 2007, el Estado de Chile, a través de Chile Crece Contigo, ha fortalecido y coordinado distintas instituciones para que niños y niñas reciban los apoyos que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades. Este acompañamiento se inicia desde la gestación y desde este año se prolongará progresivamente hasta su ingreso a quinto básico. Para dar inicio a esta extensión de Chile Crece Contigo, se entregará un Rincón de Juegos RINJU a todos los niños y niñas que ingresan a Prekínder en establecimientos educacionales municipales desde el 2017. ¿Qué es un RINJU? Es un Rincón de Juegos especialmente diseñado para promover el juego en niños y niñas de 4 años, estimulando la exploración, creatividad y aprendizaje a través del juego. RINJU está diseñado para ser usado de muchas formas, tantas como se les ocurran. Píntame. Manaje un misterio. Un negocio. Títeres. Un avión. Un cohete. Este es un apoyo de Chile Crece Contigo, subsistema perteneciente al Sistema de Protección Social, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social del Estado de Chile. Un esfuerzo que promueve la equidad desde el comienzo de la vida. Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!